Jack, produce on the beat Te confieso que pensaba que yo no me iba a enamorar Hasta que llegaste y no te burlaste Te confieso que pensaba que lo nuestro no iba a durar Hasta que me amaste dando luz en mi vida Y ahora estoy sin saber que hacer Sin saber decir que te amo, no te quiero perder Por ti viajaría día y noche en busca de ti mi vida Siento como mi alma tose cuando no estás aquí mi vida Los siete mares cruzaría en busca de nuevos días Agarrado de tu mano a ti no te soltaría Amor No, 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 no Te confieso que decía que por nadie iba a trasnochar Y mira ahora, se pasan las horas Te confieso que decía que por un armo ya no iba a llorar Que hechizo me echaste, porque lo lograste Y ahora estoy, sin saber que hacer Sin saber decir que te amo, no te quiero perder Por ti viajaría día y noche en busca de ti Mi vida siento como mi alma tose cuando no está aquí mi vida No, oh, oh Los siete mares cruzaría en busca de nuevos días Agarrado de tu mano a ti no te soltaría Y te confieso que nunca me imaginé estar contigo Pero ahora, no me imagino estar sin ti Dedí que hacerlo a tu persona favorita Lian Arié Jack Produce on the Bridge Lian Arié Lian Arié Lian Arié Lian Arié כNo